y va a ganar la de sentencia la pareja de y este quiero decirte que tuvimos un empate hoy hubo un empate ahora a la pareja que se va a sentencia mucha fuerza aprovechar esa digamos ese espacio la cámara el momento para seguir creciendo y como dije el día pasado que vuelvan y que nos tapen la boca quiero decir con su talento con su desempeño y con su progreso perdón Dani hubo un empate y tuvieron que revertir la calificación y desempatar no fue así pero si hubo un empate que me parece muy importante esta noche ok vamos a ver entonces van a ganar la de sentencia la pareja de Montse y Pitu muy bien Montse y Pitu a gala de sentencia los demás clasificados a la quinta etapa de competencia y el empate está justamente arriba no abajo entre Ilse y Franciel está el 15,2 y el 13,6 para Montserrat el voto secreto de Techi que ha sido increíblemente el más alto para Franciel de la noche un empate Dani 4 y el 3,9 Anita hizo la de Poncio Pilatos 3,8 para los dos y Chirola ahí también medio parejito señores así que aquí está la pareja que tiene que ir a la gala de sentencia entonces Música 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 Música